Mándale al chelo a la weá para que nos vea y dice... Para que no lo vea colocar online Vamos a hacer una grabación de The Punisher Un juego del año 1993 sacado, como pueden ver ahí, por Capcom Y aquí a mi lado tengo nada más y nada menos que a Fox Un legendario jugador de Quake 3 Que a lo mejor no algunos lo conocen Que son jugadores de hoy en día de otro juego, otra generación Pero en aquellos tiempos, este compadre con el Railgun Se pegaba a unos anticuchos con los clanes de Quake 3 en esos tiempos Hay pruebas fehacientes en Youtube donde pueden ver sus habilidades Bienvenido estimado Muchas gracias por invitarme Aquí estamos, vamos a pasar una noche de videojuegos Y como pueden ver ahí, tenemos a The Punisher ¿Qué me podéis contar Cristian de The Punisher? Yo me acuerdo que la primera vez que vi este juego Yo no, voy a ser sincero, yo en verdad no conocía el cómic Pero sí entendía un poco de inglés cuando estaba chico Porque, bueno, el colegio en verdad Y siempre tenía como curiosidad por saber Qué significaba, por ejemplo, Insert Coin Entonces yo lo buscaba así, a la chilena en el diccionario Y empecé a entender que él tenía una familia en el fondo Que era una persona normal, feliz Pero le ocurre esta situación que mata a su familia Lo trauman Claro, lo trauman Pero yo conozco a The Punisher a través del juego Yo no lo conozco, no tuve la oportunidad como de leer el cómic Fue como al revés Yo tampoco, no te preocupes Si es la época, ninguno de nosotros cachaba a esa hueva Claro, entonces yo encontré el fuego hacia toda raja que tenía una historia Y bueno, quién era Nick Fury, tampoco, no tenía ni idea de quién era Hoy en día muy conocido por la serie The Avengers Exacto, entonces ahora es como que todos lo tienen claro y todo Pero yo la primera vez que tuve como un contacto con esta historia Fue a través de este videojuego en particular Que por eso estamos acá en el juego del recuerdo Y bueno, después como que eso empezó Partió mi curiosidad por The Punisher Empecé a leer los cómics Y de verdad lo que yo había entendido era más o menos así Pero tiene todo un trasfondo como psicológico y todo Cómo se transforma el héroe, porque era una persona normal Como tú y yo, así Podríamos de un día al otro ser el Punisher No, nosotros somos anormal Bueno, podría decir que somos personas así Pero en el fondo como que él tiene una rabia Y comienza la historia de este juego Para buscar a los responsables de quienes mataron a su familia Sí, perfecto Oye, ¿qué te parece si revisamos la historia del juego con las imágenes cuando las comienzan a mostrar ahí en pantalla? Creo que voy a darle un reset cortito para que... No sé, pues si tú nos podés contar más o menos cómo va mostrando la historia Porque como parte Porque yo también cuando era chico me acuerdo que llegaba a los videos y miraba la presentación de esta guay y quedaba loco O sea, yo decía... Y de hecho uno se aprendía esta presentación porque no tenía plata para la fecha Entonces te quedaba mirándola Claro, te quedaba mirándola Entonces te quedaba mirándola y diciendo Oh, me gustaría jugar acá Y ahí en esa espera Mirai como... Ahí está Decía Nueva York Una jungla de acero y concreto Don't putain Sí, lo jale nomás Fue radio Bueno, dice que el centro del parque es un oasis de verde ofreciendo un respiro de... A Frank Castle y toda la guay No, dice un respiro de lo que es como... De lo plomo De la parte así como fea Entonces ahí dice, bueno Llega un grupo de terroristas y matan a su familia Frank Castle se llama el protagonista de la guay Sí Ahí está, ¿cachai? Yo soy The Punisher Entonces básicamente podemos decir que el Punisher es un weón que está cagado a la cabeza Que lo único que quiere es venganza Claro Quiere weón matar a todos los weones de la madre Es que él tenía... Es que él era el típico hombre que vivía el American Dream Que es como el trabajo perfecto, la familia perfecta, todos felices Y aparecen estos... Divinales, maciosos Y matan a su familia Ahora, yo no voy a dar más datos del cómic Porque la idea es que la persona que vea este video Le nazca una curiosidad y busque por sí misma la respuesta Claro Aunque hoy en día hay hasta una película del Punisher Sí, pero por eso, o sea, mucha gente va y no entiende nada ¿Cachai? Pero todos tienen un trasfondo Y la película nunca trata de explicar el porqué el trasfondo psicológico del personaje Claro Que es lo que pasa, por ejemplo, con Spider-Man Con... No sé, para ahora, Iron Man Oye, Spider-Man es súper pobre, weón ¿Qué chau se va aquí? Es súper pobre Spider-Man es un weón pobre O sea... Batman, millonario Está el otro weón de Tony Stark, millonario Y Spider-Man, weón reportero, weón Weón, que por tomar una foto, weón de Tony Stark Mira, yo creo que igual Igual lo que han tratado de poner en lo que está en la película No es lo que uno puede leer en la historia Porque si uno empieza a ver Spider-Man No puede ser pobre un weón científico Que está trabajando con ese nivel tan avanzado de biología No, weón, si Spider-Man es pobre, weón, es pobre No, weón Es que por eso Es pobre en las películas que está mostrando ahora Pero en el fondo Él era un científico que está haciendo un experimento Y lo picó No, si siempre ha sido pobre, weón Si el weón era un estudiante Que el weón fue con su compadre de la universidad A ver a... Porque lo que pasa es que lo llevaron un día A la universidad a ver a una weón, una araña Y justo lo picó Y el weón después cachó Sí, sí Ah, puede ser Sí, el más pobre, weón El loco es pobre Puede ser, ah, puede ser Pero en el fondo Pero... Sí, de verdad, era pobre El weón después era como periodista El weón viejo con la vieja Con la... Con la abuela Con la tía Garu, Maru, no sé cómo se llamaba Y toda la weón Pero, vamos al... Es que se mezcló con el Hulk Ah, ya, verdad Que reparecía la weón, weón Sí, pues, si todos los weón son científicos, al fin y al cabo Tiene que haber una weón del efecto gamma ahí, pues, weón Sí, pero siempre están ahí como con la reactividad Como que pareciera que cuando lanzaron las bombas atómicas Como que nacieron todos estos personajes así como mutantes Con super habilidades Yo con un amigo siempre, cuando éramos más pendejos de todo esto En el colegio cuando empezó a salir Goku y todo este tipo de weas japoneses Me decían, no, Goku la lleva Yo decía, no, Superman también la lleva O las tortugas ninja, cualquier wea Pero me di cuenta que yo siempre defendía como a la... A los superhéroes norteamericanos Y el otro weón en los japoneses Pero el weón llega y me dice Que weón, si todos los superhéroes norteamericanos Primero, están todos cagados en la cabeza Y todos están, weón, de alguna manera, weón Por alguna wea radioactividad convertido en héroes O sea, no son héroes por sí mismos Claro Es como que, ya Y si no están cagados en la cabeza como estos weónes Ya, pues metamos las fichas a este juguito, weón Los ganadores no usan droga, recuerdenlo Bueno, no nos queda más que ser losers Claro Cuántas fichas, con cuántas fichas crees tú que lo podemos terminar Mira, yo creo que, hablando así de Peter Sparks ¿Qué Sparks se llama Wonder Spider-Man? Yo creo que, si tuviéramos en ese tiempo Con ese nivel de pobreza que teníamos nosotros Lo más probable es que lo hubiéramos terminado con una ficha Porque no nos quedaba otra Es como, tenemos que hacernos buenos Para poder disfrutar del juego Porque ahora hay como fichas infinitas Pero en ese tiempo no era así Yo creo que con unas 20 fichas Bien, bien Tratemos de usar las menos posibles Ya, porque la gente no crea que estamos puro weando Hagámoslo en serio Ya, la wea da para nueve no más Como que no tenemos fichas infinitas Ya, pero da para nueve no más Así que tratemos de terminarlo con nueve Vamos Y ahí está, yo voy a hacer Punisher Y tú vas a hacer Nick Fury ¿Ya? Vamos Yo tengo que entrar después porque esta wea no tiene un multi... Un multi-star Back to War, dici Ahí voy, ahí voy Ahí entra esto, ajá Ahí tienes que buscar el botón de... Oh, no funciona el joystick No, ahí está, ahí está No, no tiene que funcionar Bueno, ¿qué nos encontramos? Primero que todo aquí tenemos, por ejemplo, ya esta bolsa, weón Que plata, me imagino sacar vía Es que este, este bueno, como dice la historia Este es un casino ilegal, no es como un casino con montichelo de acá, o sea Es una cuestión que va a la gente mafiosa, cachai Y por eso hay plata escondida, plata que hay que hacer lavado de dinero, po weón Quiero echárselo a todos, weón Ahí, ahí voy a disparar Mira, por ejemplo, este weón es karateka, no, weón Ese es Ryu, po, weón Ese es Ryu Ese que está ahí, a ver, creo que se llama Ryu, ¿no? A ver Cuando tú lo agarrás, tiene como un estilo de juego muy parecido a lo que es Final Five Oh, me prego Y cuando tú lo agarrás Pero estos weónes son como el típico weón que no hacen nada en todo el día Es como un gamer Exactamente Sos puro gamer, weón Todas las bandas de mafiosos están hechas por gamers porque tienen que financiar sus juegos, po weón ¿Encachai? Sos puro weónes vestidos con cosplay Claro Nadie anda vestidos en la calle, po weón Es como... Si, es que lo que pasa es que un juego, yo creo que igual de los, bueno, del año más o menos, de los 90 en realidad Yo lo he disfrutado a cagar porque podía hacer mierda a la ciudad ¿Cachai, weón? Todas las películas gringas son como que a los gringos les encanta hacer cagar su propia ciudad, ¿cachai? Todas Si, po Todas Es que la... Me imagino que... Este weón es medio, weón, te imaginas este weón te echa la chela en la vida real, weón Es culnado, weón No, ni cagando, po weón Nos mata, weón Esta es como una recha inmortal Pero 2.0 este weón, pues weón Bueno, veamos los movimientos, ¿qué te parece? Mira, bueno, obviamente ya cachamos con unos de golpe Unos para saltar Y tú, ¿cachai que si saltáis y apretáis los dos en el aire, disparáis granada? Mira, salta y tiene los dos en el aire Mira O sea, saltáis y apretáis los dos botones en el aire Mira esto, mira, mira ¿Ahí? ¿Cachai? Buenísimo Saltáis y apretáis Pero te quita energía, ¿no? No, no, lo que pasa es que tú ahí agarrando en el camino, vas agarrando granadas Yo siempre me preguntaba cuando era niño, ¿cómo era que podía matar a un weón? Pegarle tantos sablazos sin que muriera Ah, claro Jajaja ¿Cómo? Es que yo creo que con uno ya estáis listo Si, pues la vida es real, weón Bueno, ahí nos muestran, weón El hat, weón La energía nos da, o sea, mi sistema de energía nos da puntaje Cuánta comida recogimos Plata Y ahora lo tenés que interrogarle Decirle, ¿a dónde mierda? Está Bruno Ok, yo te voy a hablar Pero por favor no me mate, dice Si le dice que está en el Castillo Patton Bird Pat, no sé cuánto pico Say hello to Bruno when you see it Y lo mata Y lo mata Le dice que está como en una fortaleza escondida Entonces, ¿qué dice? No, dice que está en un castillo O sea, nosotros nos vamos a infiltrar ahí por una Por las Por unas tuberías Ahora, la forma de hacer el agua es bien peca, ¿tú? Si, pero weón en ese tiempo, weón en ese tiempo yo alucinaba Cacha la alarma Cacha, estamos por una tubería Yo alucinaba con la alarma, mira Escucháis la alarma La weón Es como que es la alarma que entramos, weón Y los weón están Dicen, mándenle a todos los kumagresos a pegarnos A todos los flights de weón Nos vayan a darle, no más Y yo lo único Por ejemplo, cuando partía este juego Uno lo único que quería era no perder energía Porque Cada vez que te quitaban, weón Ibai perdiendo tu ficha que era tan valiosa En ese tiempo valían 30 pesos las fichas Si, hay que recordarlo Habían videos que hasta nos cobraban 50 pesos por la weón Y esa weón sí que valía Ay, oh Estas minas, siempre aluciné con estas minas, weón Si, en ese tiempo Hay que recordar, weón, de que nosotros no teníamos material pal morbo, po No había material pal FAP, po No, no había FAP O sea, había FAP pero no había material No había internet No, no había internet Yo por ejemplo siempre me preguntaba ¿Por qué no hay un botón para decirle Hola? ¿Cómo estás? Claro, como... ¿Por qué no está ese botón? Como Duke Nukem Pero es que eso apareció después, weón Duke Nukem apareció después, ¿te acordáis? Pero en esa weón era como O le pegáis a la mina, o le pegáis Era como el mensaje era O sea, a las minas hay que pegarle ¿Cómo, cómo? Ahora, ¿por qué? Claro, porque... Ahora esta es una mina que te quiere matar, weón O sea... Sí, obviamente Esta está con un sable, mira acá A ver, analicemos la mina, eh A ver, miremos A ver, nos cansamos Y le robé el anillo Claro Cache, yendo con un cuchillo, weón Cache Ah, bueno, ya... Espárate, weón Ya me volví loco Empezando a disparar Muera, muera, muera Toma, toma, toma Y es como... Como que aquí en esta parte Siento que estoy en Dick Tracy ¿Echais? Sí, todo el rato Da... Lo bueno es con Mechaca así Oye, no, mira, mira Mira, sube un poquito Mira Cache, mira esta... Era sexy, weón Mira, mira Ah, ya, chiche ¿Por qué te va a tratar a vos, weón? No, porque yo rescaté esa Tú rescatá Tú, ya, ya, ya Yo rescatá esta A ver si me da un besito Ay, sí Ay, bárbara, bárbara, por favor Cache, a ver qué me toca acá A ver qué me sale aquí Me sale un ratopo, weón Ya, weón Cache Cache es como hacer esa weá Mira, esta weá Tú la agarrás ahí Agarrás uno de estos monos Ya A ver Mira, lo agarro Salto para abajo Apreto para abajo Y con el botón Y le pego como que... Una especie de... De llave A ver, dale, hazlo Hazlo con uno, a ver Espera, yo te voy a dar de ahí... No Toma Te voy a dar un poco de... Te voy a dar un poco de... Te voy a dar un poco de... Claro, vamos Lo agarro, lo agarráis Ya? Saltáis y le pegáis para abajo Entonces le pegáis Ah, bueno Ya, es de caché Como... Como el chupapoto del jaga Claro, pero... Este no es un chupapoto Un chupa... Un chupanibre No sé No, porque este weá No está un guatón Puta, me mataron, weá Ah, ya te veo perder Mmm Cache, un martillazo en la cabeza ¿Cómo que hay con un martillazo en la cabeza? Y mira... Y mira el martillo que ocupa el hueón Pues weón Cache Jajaja Saltáis palanca para abajo Y le... Lo desnucáis Exacto Entonces... ¿Quién aguanta esa weá? A esta weá No insultes más... Mi... Mi... Mi capacidad intelectual Ah, pero no Aquí peleamos con un weón Que anda en un robot Es una weón muy rara Es una weón muy rara Oye, este robot, weón Igual tenía su técnica Dice... Yo fui programado por Kingpin Para... Tener que saltar para que no te debo Claro, cuando el weón toca el suelo Hay que saltar Porque el weón como que... Hace un temblor Ahí Ah, no alcance a saltar, weón Oye, y esta cama que está acá Hay que romperla ¿Parte una mina para romperla, weón? No, gracias Si Si Tú te has roto una cama, weón Una E, weón Bueno, pero este no es para este programa Claro, pero... Es fuera ee... No va con el perfil El niño piando Toma, weón Toma, weón Toma, weón Ah, me mandó un pequeño Otra granada Ah... Aquí le va a mandar este Esa arma, weón Esa arma, weón Es el arma de... Del... ¿Cómo se llama? Del Rey Arturo, weón Del juego del Ghost and Golem, weón Ahí empezó a saltar Vamos Pero porque... Ah, que habían como una estatua Este es como un museo Viste que los weón es que son mafiosos Ya no saben ni qué gastar la plata Entonces tienen como... Armaduras medievales, weón Por eso aparecen estos ítems acá, weón Claro Claro ¿Dónde está el mono, weón? Cuidado, que... Aquí está Cuidado Aquí está Ahí va Va Tiene una estrellita Otra granada Tírate una vez Mira, salta y dos... Salta y aprieta los dos en el aire A ver, lo voy a hacer Ahora lo voy a hacer Ah... Ahora Puta, no le digo, weón Ah, te lo digo Otra vez Ahí le tiene una Cuidado Ahora salta Toma Bueno, también es... También... A ver... Ahora Claro, me queda más granada, weón Estoy para la corneta Este weón hacía como una especie de... De gileto, ¿no? Sí, para abajo y para... Estáis pegando y para abajo y para arriba Ahí está Ahí está Y ahora no sé con qué pegarle este rot A ver... Es como guile Exacto Ah... Me mató este weón Dale tú, weón ¿Me puedo continuar? Oh... Me mató también, weón Bueno... Vamos, weón Ahora con todo, con todo Ahí va Está la pata Gillette, weón Vamos La Gillette Deja pegarle una Gillette Para matarlo... Ahí... Ah... La Gillette, weón Claro, pero es un juego de Capcom, weón Bueno, hay que recordarle a la gente que estamos aquí con lentes Porque... Estamos un poco... Mareados No queremos mostrar nuestra cara aquí... Que está... Desorbitada Pero este juego es entretenido, weón Va siguiendo una historia No es como monótono, ¿cachai? O sea, igual es monótono en el sentido que tienes que pegarlo y pegar y pegar todo el rato Pero no le pedáis más a un juego de los ochenta, weón Sí, weón A ver qué dice ahí... O de los noventa Esta noche, weón Para poder... A ver, déjame ver Como que están cachando de dónde tienen la merca Y le quieren hacer cagar la merca No es que el Punisher quiere hacer cagar a... A toda la weón... A todo el negocio, en realidad, del weón Desde que no hemos podido encontrar... Al encantador chico que estamos buscando... ¡Cacha! Esta weón a mí me chocaba cuando yo era chico, mirá Este weón que está quemado, weón Sí, weón Mira cómo queda, weón Es como que... Weón, un weón murió ¿Qué hace un niño así viendo esa weón, weón? Un weón de... ¿Cuánto? Trece años viendo esa weón, weón Un weón viendo así como... Es normal que un weón esté calcinado ahí ¿Encachai? Ahí llegaron los hanos inmortal Estos serían como los Andorra, weón Versión del Final Five Tomen 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 Porque... Cacha de una granada no los mata, po, weón O sea, imagínate qué weón deben comer esos weón Claro Toma Ah... Quita, quita Mira, acá se lo agarré en el suelo Oh, me comí la pata Toma, un martillazo Este weón, pa, pa Buena La animación de los monos súper bien hecha, weón Estos weón... Lo bueno era que... Oh, este weón asesino de mierda ¿Cómo anda con una mechaca, weón? El auto, weón, el auto, aquí Pa que el weón se muera calcinado Qué pan, chero, weón Cacha una M16 Oye, pero el Nick Fury la lleva, compadre, eh Este weón como que... Cacha una UCI Y la sabe tomar así como... Ahí agarra otro Mira Vamos Una M16 Una M16 Una M16 en la calle, po, weón Cachai O sea, esta weón está prohibida en todos los países Y como que... No... No sé, como es normal encontrarse una M16 en la calle Claro Y un sable Cacha todos estos weones Aguérdate que tienen que financiar sus juegos Así que tienen que estar matando gente Porque te veo que hayan con... Como con alguien que los mantiene Esperen Bien, weón Toma, 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 toma Jura, qué buen juego, weón Cacha los detalles, weón Lo bueno... Lo bueno que tenían estos juegos Era que con poca... Con pocos elementos Podían hacer como una gráfica casi 3D Oye Mira lo que pasa cuando dejas de Nick Fury solo Pero cuando estés sin esa weón Esta parte me duele, weón Es como... Me dan ganas de tener el botón Hola A ver, estos juegos nunca lo entendí Eran como... Eran como Terminator pero mal hechos ¿Estás? Sí, eran como... Eran como un Terminator con una cabeza de plástico No estaban terminados Claro Y eran... Eran como una copia, ¿sabes? Como... Oye, sabés que están de moda los... Los... Están de moda Terminator Así que me dan un personaje que esté parecido Es como... Esa es como la... La gracia Cómete el plan Gracias, compadre Ahí yo me comete No, lo que pasa es que el enemigo con el que pelean The Punisher, The Punisher, The Punisher Que al final tiene mucha relación con la wea de la... De la... De la... De la bio... Eh... ¿Cómo se llama? Biogenética Una wea así, ¿cachai? Mira estos weones flacos así como punk Sí, vos peleáis con punk Peléis con karateka Todo este tipo de... Este es como unos David Bowie así Que te andan atacando Pero vos caché que me va a hacer un David Bowie, weón Me va a tirar una canción David Bowie, weón Espera, espera, después te imagines que esos weones van... Dicen... Vamos a ir a matar a estos weones pero primero se... Se producen así, ¿cachai? Es como que va... En el baño así se echan todo Como que van bonito Van bonito y dicen... Voy a matar a alguien así que tengo que... Producirme Deja a Brandon un pucho pel Que al ver a Nick Fury ahí jugando weón Igual en Nueva York hay un montón de gente rara... O sea no rara pero diversa por decirlo así Tú has estado en Nueva York Tú me podrías contar cómo está Nueva York en el día de hoy, o sea... Eh... Te encolestí de todo De todo En general lo raro que cuando vaya a Nueva York es como que... Uno espera como... Como las películas que toda la gente habla en inglés Y en general todo habla en español ahora es como... Me encanta porque... Tú esperas que todos te hablan en inglés Y en general está lleno de colombianos De... De... De gente de México Mexicanos Peruanos Y... Y cuesta encontrarse con un gringo en verdad O sea que es como que... Bueno yo creo que en Miami es peor todavía O sea yo creo que más... O sea yo hablo... Yo muchas veces hablo... Hablo mejor inglés que... Que... Que la persona que me... Que me atiende... En un McDonald's por ejemplo Entonces... Todos los servicios... En general están operados por... Por personas que son latinas Y... 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 No sé como que... A lo mejor en... En otro estado donde la gente es como más... Conservadora entre comillas Ahí puede encontrarse al... Al gringo típico Al que... Al gringo que odia el latino Jajaja Claro no... Como en las... Como se llama... En los suburbios Dale en ese video voy a mirar como estoy No, no, no... Es como en esos... Uuuu... Voy a mirar el error... Me voy a comer la pizza... Y yo que he hecho como estoy... Te he hecho mierda... Ya cállate punichar... Tío saco la... La tuna... La... Este bueno era brigigo... Mena mataron... Ooooo... Bueno, aquí... Aquí... Se nos acaba la... No. Aquí... Ahí fui... Qué bueno... Vamo... Llega como que se lo mandaran de un helicóptero al guen. Oye, aquí peleamos con un cyborg, este weón se llama, ¿cómo? Bone Breakers. Ah, mi madre. ¿Eres posible que vos sobreviviera con esta cantidad de dios? Bueno, The Punisher cuando aprieta los dos botones hace como esta weón. Como que pega en el suelo. Y el estudio como que pega con una espada. Ahora me tengo que correr porque este weón... Toma. Bueno, necesito el queso. ¿Cachai que podéis como correr? Abajo podemos ver la energía del gif, weón. Vamos a agarrar un palo para darle duro a este weón. ¿Cómo? ¿Este es como una especie humanoide? ¿O el weón está adentro o el tanque es parte de su cuerpo? No, es parte de su cuerpo ese weón. Es como un humanoide. Estaba como de moda. Yo creo que era por el año que justo había salido Terminator. Porque toda esta idea así de una persona mezclada con maquina era influencer Terminator, ¿verdad? Bueno, estábamos en una época ñoña, weón. O sea, el ñoñismo, weón, estaba como empezando a agarrar fuertes. No, pero este era como nuevo. Es un humanoide. ¿Cachai? Maquina, humanoide. O sea, Matrix le faltaban como 10 años por salir. Sí, pero en ese tiempo, por ejemplo, claro, como tú dijiste, estaba Terminator y también estaba Rock Off. Era como el típico mezcla maquina... Era como lo más brígico que podía vivir en ese año. Claro, era como bacán. Todo esto era bacán. Todos los juegos y todas las cosas tan influenciadas por esta weón. Imagínate, ¿qué tiene que ver en español un Terminator? Porque ahí están los Terminators, po, weón. ¿Qué sé? Pero era la época. Todos estaban así como... ...obsesionados con transformarse... ...en maquina. En maquina, weón. Por ejemplo, Robocope era una weón loca. No hay jugado a Robocope en ese acuerdo, ¿no? Sí, pues termine el 1. Veo que no lo has visto. Ah, o sea, soy un infiel. Sí, exactamente. Robocope comía colados. Es verdad, po. Gracias por tu co-operation. Vamos a ver, ven acá. Yo no quiero quedar mal acá, así que no son aquí. Demuéstrame tu sus skills. No te preocupes. Me cagaste. Jura, weón. Qué bueno. No te preocupes. Son cosas que pasan en el juego, weón. Yo no tengo que ser competitivo. Yo soy una persona colaboradora. Jajajaja. Para sacarse los pilles que me lo digo. Claro. Y aquí dice... ...ehhh... ...ehhh... El campo más importante está centrado en alguna parte de Arizona. Weón. Vamos a hacer una pequeña visita. Dice que hay una especie de... Como que tienen una planta... No, no. Dice que tienen un matrimonio. Qué onda. Se está cazando en un juego como este. Sí. Yo lo que entendí es que tienen como una planta de weón que... Tiene como una base secreta o una cosa así. En Arizona escondida. Entonces como... Tienen como... Este weón tiene como... Pulipanes. Es que deja mucho... Muy poco momento para leer. Yo creo que aunque estuviera en español no podía... Ni siquiera apretar un poco. Podía poner pausa. Sí. Para que leamos la historia. Qué bien. He hecho un boomerang. ¡Ay! Lo puedo tirar. He emitido uno sin darme cuenta. Sí, espérate. De aquí lo podía agarrar de nuevo. Pero... Ahí está. O sea, cuando venga un weón... Lo vamos a matar. Lo que pasa es que este weón parece que trafica... Claveles. Es un tipo de weón. ¿Cachai? Tiene como una fábrica de weón. A ver. Vamos a ver. Entonces le vamos a cagar el negocio parece. A King Queen. Estas minas siempre... No sé. Me siento raro pegar el andino weón. Sí. Pero que hoy en día... Bueno, pero... Si alguien te quiere matar tenés que descenderse. Sí, lo raro. Igual andas con un sable así. Es como raro que... Todo mecanizado weón. El tren weón. Pero igual tenía como... Todo está bien hecho como bien dibujado. Es como... Un cómic. Un cómic. Pero igual por ejemplo hacer eso con tan pocos colores y tan pocos bits... Era impresionante ese tiempo. Sí. Hoy en día weón puta, claro. Ahora tenía un millón. ¿Sabés lo que me da la tarde ahora? Que ahora como que hay un exceso de cosas y las cosas están como saturadas. Pero aquí con poquitos elementos podían hacer así como... Toda una onda y una historia. Ahora por ejemplo vamos arriba de un tren. Y... Y el escenario se puede destruir. Por ejemplo ahí estamos destruyendo el escenario. ¿Cachai? Y eso para ese tiempo era como... Ya un juego avanzado. Porque antes por ejemplo todos los juegos tenían el escenario que no se podía tocar. Claro. No, lo que pasa es... Claro, también... Hoy en día... Hoy... Alejandro todavía... Todavía siguen la... Estos... Existen juegos así como este tipo que vaya avanzando y pegando solamente. ¿Cómo se llaman estos juegos? No me acuerdo. No me acuerdo. Este es un Bet and Up. Ya. Que todavía avanzando y pegando. ¿Y este... Y... ¿Existen todavía? Bet and Up. Si vos. Lo que pasa es que hoy en día lo están haciendo con... 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 Con mangravas. Claro. Pero es la misma cosa. Lo malo... Lo malo es que todavía no inventan una nueva forma de jugar. Esto como que yo estaba esperando... Que me sorprendan. No. Multiplieres, quizás... Cosas así. Que sea distinto. Porque ya como que pareciera que ya no hay... No hay novedades en la... En el mundo de los juegos. Esto... Lo único que hacen es como mejorar lo gráfico y... Lo gráfico y... Y nada más. Mira, por ejemplo, si tú te... Te... Te metes a la... A la tienda de Steam. Eh... Hay una nueva que se llama el Green Light. Que son juegos que están esperando salir del mercado. Que son creados por fans. ¿Me estáis? Porque claro, en ese tiempo nosotros podíamos tener... Estos juegos... O sea, o podíamos ver juegos... Era muy escaso el negocio de los... Cáchate que el karateka si yo lo tito en el aire se recupera en el aire. Y se llama Yan Lee. Oye... Lo que... Lo que... Lo que te estaba diciendo es que... Que... Que por ejemplo en esos tiempos había una cantidad de juegos que era limitada. Sí. Pero hoy en día, weón... Hay mucho... Muchos, weón... Que están tratando de volver al tema retro. ¿Cachai? Que es donde... De cierta manera se... Está... Está la plata, po, weón. ¿Cachai? Porque... ¿Qué pasa con gente, weón? Longea, por así decirlo. Los weones... 30 años que son los weones que pueden... Gastar de repente plata, weón. En... Juegos y cosas así, weón. Le... Le hacen juegos como de la época para que los descarguen y disfruten de estas mismas weascas. ¿Cachai? Claro, pero con mejor gráfica. Es como lo que están haciendo con todas las... Las películas de Marvel. Que al final están apuntando a un público como nosotros. Que... Vimos... O sea, vimos la historieta, jugamos los juegos, etc. Pero ahora verlo en una película, por ejemplo, Iron Man. Es una película... Para nosotros es como alucinante hoy día. Y... Y hoy día, a diferencia de cuando éramos niños, teníamos plata para gastar. Pero el tema es que... No le están agregando nada. Es como que... No están sacando la plata del bolsillo, ¿verdad? Claro. Es como... Todavía... Todavía en los juegos yo no veo una nueva forma de jugar. Veo mejor gráfica nomás. Pero no veo... Algo que me diga... Oh, esta wea es nueva, compadre. Esta wea la cago. Igual hay cosas nuevas como por ejemplo lo... Bueno, la wea de la Xbox 360 que ha sacado esa wea de... Pero a ver, ¿qué tiene de nuevo? Que es más social nomás. Porque esa wea nosotros la vivíamos en el 99 cuando jugábamos Quake, Doom... Y eso ya lo teníamos, wea, no sé. No, pero en ese tiempo nosotros no podíamos en la casa jugar wea en wea como de baile. ¿Cachai? Ah, no, po. Michael Jackson, weón. Quizá ahora incorpora más el cuerpo. Pero igual todavía nos genera la... Esa como... ¿Cómo decir? La novedad. La novedad que tenía por ejemplo cuando jugué Quake. Que era como una wea 3D así, yo quedé así como... Ah, la cago a la wea. Es como que ahora todavía es como... Ah, ya. Ahora puedo moverme. Claro, apretar el botón y la wea. O sea, yo creo que... Mira, una de las weas nuevas yo creo que sería, weón, que me llamaría mucho la atención... Sería que me conectara, weón... Un... Un casco, weón... O... Esa wea sería como Virtual Boy. Algunos tapones en el cerebro, weón, y que la wea reacciona de acuerdo a mi cerebro. Lo que yo pienso, la wea funciona. ¿Cachai? Yo creo que ya está, ya va muy bien. El problema que hay tendría que hacerse una interfaz biológica... Y tendría que hacerse una cirugía para conectarte. Claro. Porque la interfaz como de pensamiento igual es media lenta. No es tan directa como contar con un cable. Tiene lag. Claro, pues entonces... A lo mejor en reaccionar se demoraría más. En la travesa del cráneo. Pero weón... Desde los años que jugábamos este juego. Y era el 93. Al 2013 que estamos ahora. Weón, mira como ha avanzado la weón, weón. O sea... Pero en gra... Yo siempre era en gráfica, weón. O sea... Claro, en gra... En gráfica... Igual... No ahora en... De manera... Mira, gráfica y social. Pero más que eso, no. ¿Cachai? Nosotros, por ejemplo, a diferencia de antes... Podíamos jugar entre nosotros en una red. Ahora podéis jugar con un weón de Hong Kong. Pero ¿cuál es la diferencia, weón? No tiene mucho valor agregado. Han salido weón nuevas. O sea, por ejemplo, ¿te acordáis cuando jugábamos Kway 2? De repente... Y nos rankeaban. Ahí matamos a ese weón. Y nos rankeaban. Hoy en día, weón... Existen ligas. Existen weón donde, por ejemplo, te ves cuánto... Weón hay matado. Estadística. Todos los juegos hoy día vienen con... Con una weón más... Más... Sapo, weón. Pero igual esto es lo mismo. O sea, este puntaje que está acá, en este juego, está local. Nadie lo va a ver. Y ahora... Pero que sea publicado en el mundo a mí me da lo mismo. O sea... No me da... Es como... Dice este el tiempo que tú has ido demasiado lejos. Y dice que nos va a aplastar como insectos. O sea... Cachai... Ahí le muestran los físicos por detrás a los lolos. Dice que estamos rodeados y... Y dice que por fin encontramos el punisher. Cachai... Y le muestran como... Ahora tendremos tu cabeza. ¿No? ¿Sabes que no van a tener nuestra cabeza? Les vamos a hacer picos. Nos vamos a hacer cagar. Cachai a la rata. Eso es verdad, weón. Mira... Oye, un tema. Yo la otra vez cuando fui... Mira, primera vez en mi vida. Yo siempre en las películas... Siempre en las películas vi... Eh... Como que hay ratas y cosas. Pero aquí en Chile nunca viví esta weón. Nunca vi una rata en Chile. Ni en mi casa, ni en una parte. Y... Y weón, la primera vez... Una de las primeras veces que fue a Central Park. En la noche. Iba caminando. Weón. Y de repente uno de los basureros se empieza a mover. Weón. Se da vuelta el basurero y aparecen como... 12 ratas que me pasaron por encima de las patas, weón. Y dije... Hola, weón. Gigante, weón. Y dice que estáis como... Oh... En Estados Unidos. En Nueva York. Y que me haya pasado esa weón como que... Oh... Conchizumare, weón. Que onda. Y por eso ahora entiendo por qué... En estos juegos así... Hay tantas ratas. Porque de verdad es como normal allá haber ratas. Y aquí en Chile tú no veís ratas. Es como la canción de Michael Jackson cuando muestran los ratones, weón. Claro, weón. Es como que tú no... Esa weón no es como el status quo de acá de Chile, weón. Aquí... Igual somos mucho más limpios, weón. No sé. O por lo menos nos preocupamos que no existan estas plagas de weón. De repente... De repente como que... Aquí en Chile hay plagas de qué, weón? De flighters. Jajaja. De reggaetoneros y todas esas weón. Mira, aquí... Mira, yo... Tristemente voy a decir que aquí en Chile... Hay una fiesta de los weones asegurados que nos tienen palollo, ¿cachai? Que son la gente que manejan el país. Pero... Pero en el fondo... Chile es un buen país. Tiene buena gente. Y no lo valoramos porque sentimos que todo lo que está afuera es mejor. Y no es así, weón, weón. Claro. Imagínate que estos weones andan en las cartarillas llenas de ratas y acá nunca ha pasado esa weón. Porque... Todos dicen, oh no, ayer es la raja. Y está aquí yo... Nosotros nos criamos mirando weas así. O sea, yo... Weón. Yo nací viendo tecnología que viene de Estados Unidos. Lucha libre que viene de Estados Unidos. Eh... Puta de la tele, toda la wea que estaba en Estados Unidos, era de Estados Unidos. Entonces... Lo que pasa es que nosotros... Nosotros no hace falta creernos el cuento y valorar lo que tenemos, ¿cachai? Porque aquí hay un montón de cosas buenas. A mí... Me gusta Chile. Me gusta este país, nos gusta... Lo que tenemos. Lo... Lo malo que... Lo que nos falta es creernos el cuento y hacer cuestiones mejores que este jueguito, por ejemplo. Juntarnos... Con que... Hay gente que le gusten los juegos, juntarse y hacer un juego que... Que la rompa a nivel mundial. Pero el tema es que... No... No nos creemos el cuento, ¿cachai? Tenemos susto de hacer cosas. Creemos que somos penca. Pero ya la vamos a superar, la vamos a superar. Ojalá se bombice el país. Ven para acá. Va. No, no, no... Jajaja... Cachai... La weá de como cae el agua, weón. En el medio cae esta. Yo creo que con un cabezazo así yo creo que inconsciente se acabó el juego. Y la granada los quemó, ¿no? ¿Esta weá qué es? Una piedra, weón. Cachai... Esto lo va a pegar con una... Una tubería, weón. A ver... Esa es la niña pataola ahora Se jugan debe besar unos 90 kilos 100 kilos Entonces de repente lo agarro así Toma Y ahora le hago una gillet Ah, vale para otro lado Es dificil hacer la gillet Espado que borre ahí Que te sale a ti? Tu pega ahí como una Una De nuevo ven los terminators No se cual es el sentido en que salgan terminators Como que uno no se cuestionaba esto cuando ahora estaba chico Pero ahora que tiene que ver? Por que salen terminators? Osea no son terminators Son parte de la historia de alguna wea Pero de donde se esta wea es terminator? En el comic debe salir A lo mejor nosotros no cachamos bien Yo me acuerdo que este juego Bueno este juego salio tambien para la Sega Genesis Que ojo Sorry Salió para la Sega Genesis Y para la NES salio una Como shooter Terminator Inspector Gadget Caché? Es como que se les alargan los tantos Jajaja Los Inspector Gadget Ooooooooh Nos cagaron wea Déjame comer queso Cuento el fran Cagué, cagué 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 Bueno dijeron que estamos como en Arizona una wea Si Arizona A lo mejor en Arizona esta como jungla Puede ser ah? Porque en Arizona es como mas... Selvatico Hay mucho weón aqui Vamos limpiar la casa Le vamos a tirar unas bombillas Que buena grafica weón Que buen juego weón Toma para allá Agarrate ese Toma weón Cuidado Cuidado con esto Barriles Vamos a agarrar este palito Agarrate esa weón Con el cuchillo de Rambo weón Vamos Y salen como de una especie de... De madriguera De madriguera De donde están los flighty Los cumagresos Lo malo que estos weón es como que les dio lata a hacer nuevos trajes Y todos los weón tienen la misma ropa todos los días Claro Bueno los monos se repiten Claro Entonces como utilizan el mismo elemento varias veces Los mismos movimientos Toma Cachete que el weón Mira El weón Tu lo tiras al aire El weón se recupera en el aire Porque es como un karateka Weón loco Cachete De frente Oh Oh weón Y esa weón te tiene que agarrar una ficha weón Weón Estás en la vidilla weón Cachete Estás para cagar Y agarralo al alto weón Yo lo agarro a palo esto weón Aquí entra Bueno y toda la banda del Comix colocando ahí la 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 blam 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 Es como SQUACH Mira Como Batman y Roy, de la época Claro, tiene que tener como una idea del coico Ah, que hecha, una... Hecha de anillo para novia Oh, buena Personas niñas, personas ladies Yo la agarraría, la amarraría al árbol weón Niños, no hagan esto en casa No las golpeen Osea, si una mujer las persigue con una gatana por favor Arranquen No las tienen granadas Comete esa agua, mira te salvaste weón La tenia guardada por si acaso Ven pa'ca cabrita Ah, yo también quiero, yo también quiero Ya ven pa'ca Salta Eso, bien Esto es esto Ya van a abrir una bomba pa'que se quiemen en la infienda Jajajajajajajajajajajajajajaja Die De aquí estamos llegando como... A la casa de los Soyoigi, que wea Otro robot de mierda guay, que onda La parte robótica esta como en desarrollo Yo no sé si te jugaron Un video confirmado Es como si no se ve una hueá con robot, está ahí fuera de otro Claro, está ahí out Te había potido invitar a Gonzalito Cáceres a que juegue el juego de rugby Claro, para que nos diga que está in y que está out Claro Bueno, yo creo que está out que juegue estos juegos Está out jugar estos juegos violentos Yo creo que tienes que invitarlo a jugar Barbie ¿Cuál? Barbie No, que mala onda Un saludo para Gonzalito Gran valor Sí, claro Que nunca va a haber este juego ¿Vos lo cachaste? Una vez que salió el morandeco en compañía Y salió disfrazado de Mario Bros? Sí, puta que me digas esa hueá Buena, buena Es que es chistoso jugar Es como divertido Sale el chico vestido de hongo Sí, po Vamos, démosle nomás Tranquile ahí Ah, hueá, el robot está mal Está peleado duro Está más duro que... Yo me invito a verme en Terminator Que no estoy de espana Ah, me agarró el inspector Gallet Terminator a ver me acuerdo que cuando chico me gustaba penny caché la dejamos simple cagola güey a ver que grita el güey que güey dirá no se güey diario 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 Oye, se me acabó la diario Pasaba por ser que me casa un weón vendiendo una weón ¿Alguien vende whisky? Queda todo ahí, a ver, ¿qué pasa, weón? Cachillaste, la torre Dice, ay, pero poneme pausa La P Dice Kimping, finalmente, weón, vas a pagar por todo lo que tú has hecho Mira, dice Kimping, tú finalmente pagarás por todo lo que has hecho Dice, vamos a destruir el castillo Claro Dice Vamos a matar a todos los punks Dice que, no, dice que I told you we don't kill these punks Dice que no los vamos a matar Unless we have to Solamente si es que tenemos que hacerlo Es como, nos vamos a matarlo Pero uno nos queda a otro No lo vamos a hacer Si no nos queda a otra, vamos a tener que A menos que tengamos que hacerlo, dice ¿Qué más dice, weón? No, 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 no No, eso es, es como No nos vamos a matar Pero como que su intención es buena Cacha, weón, mira, cacha la granada, lanza cohetes Cacha, mira, o sea, dice Él debe estar en el hotel Y le va a mandar un cañonazo al hotel, weón Sin saber, le va a mandar un cañonazo al hotel O sea, el weón está loco Dice, es tiempo Dice, es tiempo De nails De martillar Dice, es tiempo Bueno, lo va a decir el chile, ¿no? Es tiempo de Clavo, de clavar De clavar a este concha de sumar De una vez por todas One Once and for all Una vez por todas Dice, una bazooka I get a real castle Dice, when this is done You and I are going to have a long talk Dice, cuando yo haga esto Vamos a tener una larga conversación Vamos a ver si qué hace este one Tapiteo El roquetazo Oh, se aqueló Tapiteado Tapiteado Cacha en medio Oye, ¿qué hizo? Cacha, está derretido Y se ha derretido El acero Oye, ¿cómo llegaron ahí? Ya, pero vamos a darle la hueva Bueno, el hueva No sé, ¿llegó o no? Huevan agilado Debe decir que va a tener Una larga conversación O sea, después de Mantarle un bazookazo Y no sé si puede conversar Alguna hueva Va directo a matarlo Va, dicho el hueva La hueva es como El pare exagerado El ser humano, culé Miren, la cara es enfermo Huevan Es como la cara de un jefe Oye, huevan Estrégame los trabajos Para el lunes Tiene que rompera, eh ¿Te gusta la patada del guile, huevan? Sí, huevan Ah, son diferentes Tú te pegáis la patada del guile, pum Tú te dais como una vuelta La alarma, huevan ¡Aaah! Cuidado, huevan Arranca ahí Es maleta, ese huevo Mira, espera, espera Espera ¿Por qué tienen que hacer tan maleta, huevan? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Caché que el huevan llegó y tiró como 10 granadas ¡3 granadas! ¡Maletero, culé, huevan! ¡Fresco, huevan! ¿Es porque estamos en el last level, po, huevan? No, huevan Esa huevan maleta no puede ser Hueva a romper Mira, la atrás está ¡Toma! ¡The last level! No sé Ahí Toma, huevan Caché que agarré un huevan, huevan Voy a mirar los pilares Porque están molestando aquí en la vista ¿A cuántos huevanes Tú habéis pensado en hacerle esto? Tirarlo así como un estropajo Todo sale, huevan ¿Cuándo? Cuando me dicen Cristian, ¿por qué no has terminado lo que dijiste que iba a terminar? Y en ese momento yo pienso El Punisher habría reaccionado de otra manera Es como En ese momento lo pienso Cuando de repente te piden estupideces Así como cuando Cuando llegan al lado tuyo Y tú le has dicho No, esto me va a demorar un mes Y te dicen ¿Y por qué te vas a demorar un mes? Y tú decís No le decís nada Lo miráis Lo miráis nomás Lo miráis Es como claro Mira, son tres días Te lo puedo tener ¿Pero por qué te crías? Porque te crías Mucho O sea, yo la vi en dos horas Y tú decís como ¿Valdrá la pena decirle a este pajarito algo? Es como que él cree que las... Él cree que Va a abaratar costes Y se las da de pulento Y en verdad Lo que pasa es que jamás en su vida Ha hecho nada Entonces no sabe Quien mucho Y quien poco No sabe Entonces uno como Cuando entiende eso Dice No me voy a gastar En explicarle No, así funciona la güey nomás No, le decimos Si, en verdad Yo soy lento Tú tienes razón Debería hacerlo en media hora Hay que dejarlo como un dobil tipap nomás Bueno, por eso estamos aquí Desahogándonos con Punisher Ah, ah, ah En este momento Yo creo que igual Estos juegos Mucha gente confunde Y dice Estos juegos violentos Hacen que la gente se ponga loca Yo creo que es un escape Un poco De Para liberar tensiones Pero una persona Una persona que Que tiene Su criterio formado Claro Sabe que esto es un juego Y que no lo va a ser En la vida real Bueno, en esos tiempos Quedamos muchos güeyones Piteados por este tipo de juegos Y de cierta manera Bueno, hoy en día O sea, yo nunca le he pegado Así a alguien En la vida real O sea, yo creo que sí Pero Bueno Pero Pero, güeyón Pienso que Como se llama Hoy en día La güey como Están más evolucionados Y toda la güey De Por ejemplo Todos critican el GTA No, no Es que va a otro Que los juegos hoy en día Tienen una chapa Que es VR Que te dice Que es para maduros Para cabros chicos O para Bueno, pero Tú sabes que no podís No podís limitar eso Porque al final Todo ha sido un juego Sabís que lo van a jugar Todo De todas las edades Sí Bueno, ahí va un tema De los padres No, pero No, pero No le podía echar la culpa A los padres Si el que tiene la culpa Un poco Es el libre mercado Que hace que los padres Estén todo el día afuera Entonces ¿Quién va ¿Quién va a cuidar a los niños? La nana Entonces es una pregunta Importante para nuestra generación ¿Quién va a cuidar a los niños? Si están todo el día en el trabajo Yo no estoy de acuerdo Con trabajar las horas Yo tampoco Yo creo que deberíamos trabajar dos horas No, cuatro Cinco Sí, cinco Y las otras cinco horas Para ir a ver A los hijos Estar con la mujer Decirle Esposa te echaba en ella Puta, yo hago esa hueá No, igual te hayan volado Cuando tenis que trabajar Y estáis trabajando El día entero O noche Y no te hagáis el Pero es que claro Es que no da Si no, no da Así es el mercado Y el mercado La economía Ha matado a la familia Por eso Nos refugiamos En estos pueblos Destructivos Para agotar nuestros tres Y mañana Seguir produciendo Oye, tú dijiste una hueá El mercado ha matado A la familia hueva No sé, es verdad Yo creo que Y como que nadie se lo cuestiona Es como que está bien Trabaja 20 horas Nadie pregunta eso A los candidatos Presidenciales Presidenciales Como que Está bien que nosotros Lleguemos al lado del pico Y cansados A la familia Y no tengamos Huevo, mira Tú has sido una hueá El otro día me dio cuenta Una hueá Sí, pero a nadie le importa No, pero vos cachai que Ahora Antes Antes tú podías llegar A tomar once a tu casa Hoy día No Se murió la once Huevo Se murió la once Huevo, se murió la once Huevo No, es que ya no tenía energía Se la consumió todo el mercado Entonces Entonces le pregunto eso A estos candidatitos ¿Qué opinan de eso? Porque en general Todos dicen Sigamos haciendo lo mismo Cambiamos algunas reglas Pero sigamos haciendo lo mismo Yo no estoy de acuerdo Interesantes palabras de Fox Aquí en el escudo del recuerdo No, y al final Al final Al final lo que va a pasar Es que todo esto va Como el péndulo Va a reventar ¿Cachai? Va a venir el otro mundo Que una crisis social mundial Va a quedar la cagada Y ahí si van a dar cuenta Van a decir Ah, parece que teníamos que ser equilibrados No trabajar tanto Sino que Trabajar y vivir Pero en el fondo Ahora como estamos Puros trabajando Como enfermitos Tenemos que llegar a un punto De una crisis Que haga la zorra Y ahí vamos a volver a la normalidad Pero a lo mejor Vamos a ser muertos Nosotros no vamos a alcanzar A disfrutar No vamos a alcanzar A disfrutar de la equilibria Por algo tenemos que jugar Jueguitos Para liberar tensiones Claro ¿Qué atroz weón? Pero así todavía O sea yo Mira Lo más triste Yo ya no Ya ni siquiera tengo tiempo Para jugar O sea Esto que está pasando hoy día Es para mí Lo pasado hace años Mira tú weón ¿Qué se siente Volver a las tierras De los cubos Vivir un rato Cómete el flan weón Aaaaaaah Alcanza hasta ya Vamos a regalar Cortesía del juego El recuerdo O el juego del recuerdo Debería tener Pisa gratis En tu casa weón Vamos subiendo Weón Un ascensor weón Se siente la sensación De que A ver Ahora que van a sacar Nos van a matar Bueno Estos weón me hay que tomarles Tirarlas para allá Puta pero Estos weón Partirían ¿Cachai? Que deben haber unos weónes Tirándote esa weón No hay unos weónes que están arriba Tirándote la weónes No tenemos la dinamita Los weónes Total Lo más chistoso que la dinamita Te hace daño a ti Pero weón El ascensor de acero Es que no le hace daño ¿Cachai? Cachai Mirá estamos disparando Con enfermitos mentales Cachai Con hueón Tomen Manejando un arma Los balas no se acaban Mira Es que un día te voy a invitar El polígono acá Para que disparemos así En la IRL Ya perfecto Con blancos reales me imagino Sí A ver si eres capaz De romper el blanco A puro palazo Estos punky Es malo que traten de transmitir a esa wea Así como que el punky Siempre es un weón malo Y en general de repente Los punky son los weones Más pacíficos del universo Lo que pasa es que claro Yo creo que este weón De la cultura de los 80 Claro Los 80 y los 90 weón Las que se conservaron La tenia miedo a los punky No y aparte que en Estados Unidos Nunca cheque los punky Terminaban siendo los emo Si pues hoy en día Son terrible emo Los weones po weón Osea son weones que piensan Y todo la wea Ya hablan de la libertad Y todo ese tipo de cosas Es una segunda wea Bueno esta rever Es que tenia que hacer Yo se que todo No dolió la wea Nooo No se lo curro Ah Soy el punish El castigador Es como dice Ocúbose como arma Claro Claro Es el weón Está guanito Loco disparando Cacha mira como dispara Weón Oh oh Pelado culeado Se advirtió Es que como que dispara Así Aaaaaah Oh pelado culeado Toma Mira mira el hachazo Que le va a pedir este tipo Mira Y con sangre y toda la wea En los juegos Y con sangre Cacha dos por uno Cacha dos por uno Ah 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 Aquí yo no sé dónde estamos Estamos como una especie Como de máquina Maquinaria No lo que yo entiendo Comete ese pollo Lo que yo cacho Es que estamos como Como que salimos del ascensor Pero no nos alcanzamos A llegar al último piso Estamos como una especie de base No sé qué No sé qué producirá este weón Aquí en esta base Pero Tiene harta tecnología Oye Porque hay como cañería Y weá A ver Vamos a ver Hay unas minas con mollo En la Rusia Bueno ya estoy convencido En la Rusia Es muy demasiado Con la rubia Vale Al final Vale 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 Va Vale Vale Nooo Pues Juan Esa es una cosa Esa es una cosa Viene como el Esa es una cosa Espera Después de la burra Usted es el traductor El dice, yo no sé cómo llegaron acá pero no van a salir de aquí vivos Eso está ahí Ustedes están solos ahora, nadie los puede ayudar Castle, el apellido del weón ¿Es el apellido del weón? Si po El Punisher Tu Algún día Algún día vas a tener que salir de aquí Claro Y a ti no te van a gustar los resultados King King Fu weón El último enemigo weón Weón pero esto es una masa gigante weón Si, como Majin Buu Este es weón Mira, para tristeza tuya Yo he conocido gente así en la vida real Yo también Yo también he conocido gente así Pero como llegan a ser así tan grandes weón Como se preocupan tanto de su cuerpo weón Pero este weón por ejemplo es gordo Pero a la vez tiene una estructura ósea gigante weón Osea podríamos decir que es como un gordo hábil Si, un gordo hábil Pero en el fondo Hay gente que es gigante en el mundo weón Si Bueno no te rees mucho, vos soy gigante también Como Andorre Como Andorre Como Andorre Si yo soy grande weón Pero no sé si Andorre o Andorre Junior nunca me ha quedado claro Weón cachaste me agarró como si fuera cualquier weón weón No, es que tenis que evitar que te agarre Ah le voy a agarrar a esta misma palabra Cachas, le voy a agarrar a la Le voy a agarrar al culero Aaaaaah esta mierda Ay se ríe weón Esos son los entretenidos que estos juegos pueden hacer Se repan son los detalles Pero yo caché que el weón tenía Tenía una casa súper lujosa Cachaste ese sillón, no te gustaría tener ese sillón aquí Lo vamos a destruir Jajajaja No sé weón Cuando tenís mucha 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 plata weón Es como que ya no sabían que mierda gastar Claro Nos sigo weón así weón y Puta weón Me han dicho weón Después ya no querís plata, querís poder Exacto Deja de adiós Y todos estos weones vestidos como de trash Y son puros flight ¿Cachai? Si weón son puros weones que están ahí weón Puro chupándole al guatogón Claro, le hacen la pata al guatón En verdad no Guatón vaca, guatón de mierda Bien, el guatón debe pagar muy bien Claro, con droga Con estupefacientes y sustancias Y minas Si, que eso es lo que yo creo que es lo que más vende Jajaja Ah, weón es esa, ¿cachaste weón? Me arroyo un weón, me arroyo un weón A ver cómo es Oh, 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 mira ese weón me está violando weón A ver Oh Oh Ah no, mira Vale, vale No salió aquí en pantalla una estupidez Problemas técnicos Ahí sí No Ahí va a morir, ahí va a morir Está listo Está listo weón Ya, pero hacele una llave bacán pa' que muera No lo matí así tan peca Pa' que sea hermoso ahí Si Ah, le faltó una no más Agarra, 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 agarra Agarra, agarra, agarra Agarra y aprieta los dos al mismo tiempo A ver, espere No, no, espere Uh ¿Qué echaste eso weón? A ver Oh Murió Murió Ahí está el guatón culiao Ahí está el guatón culiao Ahí está el momento cuando todo decían Lo termino, lo termino Última, 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 último nivel terminado A ver, vamos viendo qué pasa, le voy a poner un pausa No me acuerdo qué pasa Ahí están todos los ítems que tuvimos que agarrar para poder llegar ahí, eh Ah, ahora se ha empezado a destruir toda su... Oh no Oh no El hoyo No, dice, todo el edificio se va a hacer mierda Claro, blow It's gonna blow Damn We've got to get out of here Dice, tenemos que salir de aquí Damn Ya ve El guatón ahí está como agonizando Buenas noches, niño gordo Jajajaja Buenas noches, niño gordo Ooooooh ¿Cachaste lo que le hice? Le tiré una granal culiao Si Cachaste se fueron ahí, mirá Ah, este es como las torres gemelas, we Tiene como gráfica Star Fox No se habían inspirado a esta wea para las torres gemelas Oye, sí, weá Cachame ese Y finalmente fue destruido por el castigador Las manos... Hans de Kimber Mirá, esta era la penca de los juegos finales que eran puras letras Porque no ponían más animaciones Tal vez cuando terminen muestren algo, pa' eh Dice como... Kingpin enfrentó su final en las manos de los Punishers El edificio de King Building El edificio King El edificio King La estructura fuera ya Oh, ¿qué pasó? Oh, apretaste el botón de... No No hice nada ¿Qué pasó? Como un lag Es que... Es que esa wea es... Es super sensible Lo... Lo pasaste... Pasaste el... A llevar y chao Si, lo... Si, si grabando No, andaste la grabación No... 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 No te preocupes No te preocupes No te preocupes Bueno... ¿Cómo está ahí grabando? Ah! No está grabando No, pero no... Es una partida nada atrás No agarro nada No, no... Ahí refiero a la grabación ¿Cómo que no? Ahí estamos Hemos vuelto Bueno... Ahí está Ahí dice Como Kingpin enfrentó su final en las manos de los Punishers Pará, pará, pará Y... Eh... El edificio King La estructura que lo soportaba fue seriamente dañada y colapsada Eh... Oh... Cache la cosa que dice El edificio colapsó Y un eco De muerte Que fue Como un reverbo Así como... Reverberando a través de la ciudad Como un... Un grito Como un roar Como un... ¿Cómo se dice eso en español? Como un roar Como un gruñido Claro Como un gruñido De un demonio exorcizado Que Cache dice Anguished roar of an exorcizado demon Entonces dice Eh... Con la muerte... Con la derrota de Kingpin Con su derrota El edificio colapsó Y... Y el... Y el... Y el imperio de Kingpin Y... El imperio del pecado Ser Kingpin Comenzó a desintegrarse Sin su poder Y su... Y su... La guía de su mano Eh... Todos los... Todos sus... Sus seguidores se... Se separaron Pero para el Punisher Para... Para... Pero para el Punisher Mecha... Eh... Pero la... La pelea no está ganada La... 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 La guerra continúa Para él... Eh... No hay tiempo para descansar De la guerra De esta pelea Claro, es como que tiene que... Tiene que liberar a toda la tierra de esta pelea Es como que... Es como que... Él vencia al Kingpin Pero tiene que... Limpiar el mundo de toda esta mierda Es como que... Es como que... Es como que su... Sin... Sin... Sin términos Es como un never ending Es como una guerra sin términos Dice... Para, para, para Dice... Es una guerra que... Él nunca podrá ganar Y que... Y... Eso no importa Para... Para él... Es un hombre que ha aceptado su destino Y... 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 Y es... Y es... Y para un hombre es imposible escapar A su cruel... A su cruel destino Eh... Esa noche... El Punisher... Eh... Se fue entre la... La... La oscuridad... Eh... Se fue entre la... Las sombras... Y... Y... Hizo sus... Sus plegarias... Y los depredadores de Nueva York Conociendo que... Que ellos... Todos los depredadores... Que ellos son los cazadores... No, no, no... Que ellos están siendo cazados... Ellos están siendo perseguidos por... Hispanic... Y... Bueno... Como una hueá medio apocalíptica... Claro... La siguiente ciudad... La policía buscó a través de... El edificio... King... Ellos encontraron... 700... Nah... Ellos encontraron... 361... Ex criminales... Pero... Ellos no pudieron encontrar ningún cuerpo... Que pudiera ser identificado como... King King... O sea... Desapareció... O se fue reventado... La venganza... Será eterna... O... Se mantiene caliente... O sea... Que nunca escucharon a King King... Quiere decir que no lo mataron... No murió... No se deja... No se deja... No se deja... Deja así como... La pregunta... Deja como la pregunta... ¿Qué pasó con The King King? Pa'l 2... Pa'l 2... No se puede que aparezca de nuevo... Bueno pero... Yo te quiero dar las gracias... Por haberme invitado... A este juego del recuerdo... Eh... Este es un juego que es verdad... Y siente mucho... Así que te quiero dar las gracias... Bueno... 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 Ahí está el final... Y pueden ver el final... Ordinario... Que mostraban en esos tiempos... Bueno... En esos tiempos... Había mucho... Mucho... Mucha RAM... No se... No... No... Igual era un juego bien hecho... Ahora yo me hacé hartas fichas... Soy de todo... El poco dinero que me daban... Pa'... Pa' sobrevivir... En vez de comprarme una galleta... Yo me compraba... Una ficha... Claro... Y ahí uno se iba a jugar... De repente... Te daban plata... Pa' ir a jugar a los videos... Y llegaba un fly... Te la paso... Y... Lo mataban... Las situaciones que veíamos... De repente... De repente... De repente... Bueno... Yo después también me transformé... De esos weones que decían... Te la paso... Claro... Estoy evolucionando... Jajaja... Bueno... Ahí estamos viendo... Los... Los programadores... Bueno... Las calaveras que caen del cielo... Alguna wea... Pero siempre... Mira... Te fijé que siempre tomas... Como un personaje de un cómic... Y hacen un juego... Y sacan plata... Y ya... El creador de una historia... Pero lo importante... Es... Es... Crear una historia... Un personaje... Eso lo exige... Bueno... Vamos a poner... Vamos a poner nuestro... Bueno... Yo voy a poner... El típico... Ahora van a entender... Por qué me puse este nombre... Porque cae justo en las tres letras... Claro... Hoy... Ya no funciona... No se mueve... Oh bueno... Cagamos... Acabamos... Bueno... Pero ese era mi nombre... Que solamente queda entre el letras... Bueno... Espero que les haya gustado... Este recorrido de... De... De Punisher... Justo aquí... Al estimado amigo Fox... Eh... Un ex jugador de Quake 3... Muy reconocido... Como ya les había mencionado... Y vamos a estar... Muy pronto... Haciendo otro juguero... Tal vez... En el próximo episodio... O subamos algunos de Pútbol... Por ahí... Como pasar... Como pasar la noche... Bueno... La idea era... Era... Haber repasado esos momentos... Que... Eh... Disfrutamos cuando éramos adolescentes... Donde no existían revistas... No existían videos... Y ahí podíamos ver... Algunas chicas... Claro... Cien ropa... Exacto... En los Juguitos... Ya continuamos... Muchas gracias... Que estén bien... Nos vemos en otro... Episodio de Juguitos Recuerdos... El Corinto. Comments de Inferno. La Enferno. Aplausos. Gracias.